Bueno mi gente, bienvenidos a un video más aquí en el canal Gente de Guate Pues el día de hoy nos vamos a dirigir por allá a buscar unos tecomates, unos mulul le llaman también Pero ya están arreglados, entonces vamos a ir a ver allá con una persona Así que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les vamos a mostrar ahí unos mulul, tecomate o tol Como le dicen aquí también, que ahí vamos a ver, yo creo que vamos a comprar un par Así que acompáñennos Muy bien, también está Doroteo, como siempre Así es amigos, ahí saludo a todos los que nos van a ver y un fuerte abrazo ahí a la distancia Muy bien, ahí está Marvin Saludos amigos y bendiciones, pues ahorita vamos a ir con Zaira allá, está adelantando, Brenda, Carlos, Jenner, Doroteo Vamos a ir a ver tecomates o tol como sea, ¿no? Como mulul Como mulul Ahí está Brenda también Sí, así es yo, pues quiero un tolo para las tortillas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver con el señor, ¿verdad? Ya que él lo cosecha, ¿verdad? Entonces ya lo tiene ya ahí preparado Entonces vamos a seguir nosotros Ahí está Zaira Pues sí, lo que ya tenemos es tecomates, ya tenemos para agua, ahí solo salta las tortillas, lo venimos a buscar porque eso no cosechamos nosotros Solo los tecomates Sí, pues pues es algo chistoso el nombre, ¿verdad? De como le estaba diciendo, el mulul Es algo chistoso para mí, pues Que comenten ahí si les parece chistoso la palabra mulul Sí, pero el tol, yo creo que ese es el que sirve para cuchara, para servir, para servir comida Sí, el tecomate para la bebida, el mulul para la tortilla y el tol para sacar la comida El mulul se dice aquí en Cachiquel Es Atsum Entonces vamos a ir ahí si encontramos nosotros Muy bien, entonces vamos a continuar cuando ya estamos allá viendo los tecomates y los mulul Bueno, entonces aquí ya vamos entrando Ya entramos por acá en la casa de la señora o el señor que venden los mulul Marvin ya se nos adelantó para allá Y ya no están acorralando los perros Entonces mi gente ya estamos aquí en la casa del don que nos va a vender los tecomates y los tol Entonces aquí vamos a mostrarles a ustedes que aquí ya está ahí, se ve como que si Brenda ya está vendiendo todo Sí, así es ¿Qué tal amigos? Así es pues Estamos viendo los tolos, ¿verdad? ¿Cuál los vamos a comprar? Pues ahí está la hermosura de los tolos y tecomates que pues Dios Dios de la naturaleza nos ha regalado, ¿verdad? Entonces ahí está la belleza de estos tecomates y tolos Bueno amigos, entonces ahí como pueden ver como se encuentran ahí todos los tecomates ya bien arreglados También los tol o mulul como se llaman anteriormente Entonces ahí pueden ver ustedes todos los diferentes tamaños que hay Entonces ahí hay algunos que no están arreglados porque como el señorón no se dedica solamente a eso Pues entonces ya no le dio tiempo arreglarlos Entonces aquí hay varios que él ya arregló y además había más pero ya los vendieron también Entonces ahí está Brenda ya agarrando uno que se va a comprar creo yo Sí, acá hay un tolo, mire Este no está arreglado todavía Ahí trae la hermosa Ahí tiene su semilla adentro Ajá Y como pueden ver esto ya está arreglado Ahí tiene ahí su centro Y está bien bonito para las tortillas calientes Entonces ya me voy a llevar esto Esto está, como dejas a Teo, calidad Entonces Teo, ¿cuál es el que está calidad para vos? Entonces fíjate que yo me voy a llevar este, mira Tiene bonito tamaño, a mí me gusta bastante el tamaño, el estilo y todo Y todo que le puede ver ahí Entonces está bonito, ¿verdad? Entonces ahí escogiendo lo más chilero, ¿verdad? Ya que venimos por acá nosotros directamente con el señorón que él lo ha sembrado, ¿verdad? Entonces nos dio aquí a escoger En cambio cuando vamos al mercado a veces nosotros lo que es más caro Y ya casi ya no hay variedad porque las personas miran lo más bueno, se lo llevan rápido, ¿verdad? Nosotros también temprano nos vamos al pueblo, por eso encontramos Pues sí, la verdad que yo voy a comprar este de comate Esto es lo que me gustó a mí Pues la verdad, como ya está arreglado, ¿verdad? Nosotros tenemos un par en la casa pero no está arreglado Y ni sabemos cuánto lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces está bien bonito Ya está bien arreglado ya Y pues aquí vamos a mantener fresca el agua para ir a trabajar, ¿verdad? La verdad que es bonito aquí Y como también es a buen precio nos lo están dando Pues ahí Brenda creo que va a explicar los precios Allí cómo están los precios Ajá, entonces Brenda Esto es todos los omulul como lo llamamos acá Están a 25 Ajá, así nos lo están dando aquí Así nos lo están dando así a nosotros aquí los dueños de la cosecha Pero comúnmente esto lo vamos a encontrar nosotros en el mercado a 50 A 60 aquí en San Martín Pero ya en la capital ya lo vamos a encontrar a 100, 100 y algo Porque ya conforme que va saliendo fuera del pueblo ya va subiendo de precio Como casi no hay también Entonces los vendores ya lo venden más caro y así más caro Así se va la cadena Entonces aquí está lo que es el tolo Igual los tecomates están también a 20 Ajá Pero ese es el precio aquí del puro agricultor El cambio ya en otro lado ya suben ya varelas Los precios de los tecomates y los tolos Sí pues Sí entonces ahí pueden ver diferentes tamaños Hay ahí al gusto del cliente como dirían Este no está arreglado aún Ajá No está arreglado aún Antes la gente lo colgaban así Le abrían una parte acá Para colgar el panito porque no le come el ratón o el gato Ajá Entonces este me voy a llevar también Lo voy a arreglar yo Sí pues casi igual como está colgado este uno Ahí ve Ajá Está asomador Ajá Sí pues ahí hay otros que también nos está mostrando La señora ahí si ya está listo para llevar el agua Entonces ahí Marvin también tiene un tecomate así bien grande Pues la verdad que yo fui el afortunado de este tecomate Lo escogí Ahora le tengo que llevar Tengo que poner un lazo y llevarlo con mi capal Porque solo así no se aguanta Y la verdad eso es lo que le cabe un galón de agua dice Sí a este le cabe un galón Este le cabe medio galón Pero la verdad que este señor se ha tomado el tiempo para arreglarlo Verdad y con razón así Hay mucha decisión porque está muy caro y está fácil para arreglar Pues la verdad que esto para arreglarlo cuesta Y como dijo Carlos nosotros tenemos un par ahí Y van a saber si es tan fácil para que nosotros lo vamos a arreglar Ajá Muy bien entonces Aquí nos están dando a un precio bastante favorable Porque igual también nosotros sabemos que Que digamos a todas las personas les cuesta todo lo que siembran Verdad y pues los que lo han hecho verdad Digamos ya sea maíz o cualquier otro tipo de producto que siembran en la tierra Pues hay que recogerlo hay que arreglarlo Y lleva todo un proceso para hacer todas las cosas Igual en este caso los tecomates y los tol También han llevado un proceso largo Entonces la verdad que nos están dando a un precio favorable Como ya explicaba Brenda que también lo compran algunos así Y lo van revendiendo poco a poco y va subiendo el precio también Pero sí es un trabajo de admirar para mí Porque ya casi se van perdiendo esos trabajos Verdad ya son pocas las personas que realizan esos trabajos Y qué bueno que nosotros nos venimos a encontrar a unas personas Aquí que todavía cosechan este tipo de Y esa cosecha pues que igual nos sirve a nosotros también Sí pues Sí ahorita ahí nos estaban con tanto también que gracias a Dios Que bueno digamos que ellos ahorita tienen todavía esto Por el motivo de la pandemia Que no han podido ellos salir a vender Porque si ellos hubieran podido salir a vender Entonces ahorita casi no hubiera nada por acá pues Entonces todavía Todavía hay por acá por lo mismo verdad Que no han podido salir a venderlos Y esto mantiene caliente la tortilla Siempre está caliente No importa si uno lo llena o no Pero lo tapan con una servieta Siempre está calientito Y aparte de eso nosotros aquí también Con mujeres Y hacemos las tortillas verdad Esperamos a María que llegue a comer Que esté calientito las tortillas ahí Entonces Y también La familia también conserva La tradición de que siempre usamos estos tolos Porque tenemos aleros también así Para echar estos Entonces Como que no hemos perdido también Esa cultura va Que seguimos Utilizando Lo natural Que tiene que ser va Si pues entonces El objetivo amigos de este video Es para que ustedes Vieran verdad Como es que Como es que están los tecomates Ya bien arreglados Entonces allí se puede ver Como Como es cuando ya están Bien arreglados Y también los tol Entonces allí pueden ver ustedes Todo eso Entonces ese es el objetivo Y el otro objetivo Es que venimos nosotros a comprar Algunos también Para que nosotros Lo ocupamos en la casa No pero ya nuestro Ay van a tener cosechas Y van a llevar semillas De muchos tolos aquí La libra de Miriam Arroz Porque él va a dar parganza Te comas de agua Este fue el que me gustó Ah ya escogiste el tuyo Ya tiene un olor ahí Como a hongo asado Ya está deseando hongo Y todavía no queda el invierno Aquí para estar hongo Entonces allí siempre va Se mantiene el agua Pero bien fresco Por eso es que nos gusta A nosotros Y vamos a llevar algunos Para cuando vamos a trabajar En el campo Llevamos ahí nuestra agua Y también no precisamente Cuando vamos a trabajar A veces que salimos así Digamos vamos a un lugar A caminar O a mostrarles algún video De la naturaleza Entonces a veces van Nos da sed Y necesitamos llevar agua Entonces por eso También vamos a llevar Un tecomate A cada uno Para que tengamos agua suficiente Ay van a ver ustedes Quien lo anda cargando Pues ahora ya no hay excusa ¿Verdad? Para no llevar su agua A uno Ya vamos a tener Aquí Entonces el que no lleva Pues se queda con sed Pues la verdad Que Marvin Quiere llevar ese gran tecomate Yo pensé que iba a llevar Agua para todo el grupo Por eso No voy a comprar Margarida para todo el grupo Muy bien amigos Entonces así es el tema De los tecomates Es bien interesante Pues como se trabaja Todo eso Y como se produce Ustedes ya vieron el video ¿Verdad? Como es que se Se cosecha Digamos en el campo Y ahorita aquí tenemos La oportunidad Que este señorón Nos dejó grabar acá Y poder mostrarle A ustedes ¿Verdad? Como son todos esos Esos tecomates Se van a Por si uno Si nosotros Vamos a llevarse a mí Tendremos que sembrarlo El otro mes Por si es que ya viene Mayo Para cosecharle En febrero Del otro año Ajá Sí porque eso Nos estaba contando El don Que sí Lleva su tiempo Ellos tienen cosecha Pero ya El año pasado No sembraron tanto Entonces Ya para el otro año Para los que miren El video Quisieran Tener un sustecomate Pues Tienen que venir aquí Pero ya sería En febrero Del otro año Ajá Sí porque Él dice que Lo siembra Como en mayo Cuando cae la lluvia El 20 de mayo Ajá Y en febrero Ya está cosechando Él Lo que son los tecomates Entonces mi gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Pronto con video nuevo Con la próxima Con la próxima Con la próxima Tiene que ver